¿Cuál fue el partido en el que se vio claramente, y lo acaban de manifestar sus jugadores, que Integas vino a sacar el empate? Prácticamente no tuvo ninguna actitud para hacer juego ofensivo. Fue siempre el equipo local cinciano que tuvo las intenciones, porque ahí quedó, de hacer acciones ofensivas. Apeló más a los disparos de media distancia, a Gary Correa, Rivero, que intentaron disparos que estuvieron cerca de poder anotar. Bien viajante el arquero Integas, controlando esos balones, sacamos un disparo acá de Icar, que también pasa cerca. Pero después muy poco. Yo creo que el partido se anima para cinciano, para sus intereses. Los últimos 15 minutos tiene dos ocasiones claras ahí el chino Jiménez, que lamentablemente no puede anotar. Pero yo te digo, resultados justos para los que vivimos en el campo. Un partido pobre, ¿no? Se ha visto de poca llegada, muy poca calidad de parte de sus jugadores, ¿no? Pero bueno, la llegada que más tuvo de peligro fue con el chino Jiménez. Pero bien Villasanti, ¿no? Tuve una tarde importantísima que salvó a Integas, que vino a sacar un punto, ¿no? Que para ellos no perder es bueno. Esta es una de las últimas, la respuesta de Villasanti. Cuando tomó decisión de lanzar un ataque en forma colectiva, y miran las veces que repiten los disparos. Pero acá también hay que destacar que estuvo muy eficiente la defensa de Integas. Que todos los remates que hicieron, por rebote, por jugada, por amague, siempre trabaron en el último momento. Ordenado, ¿no? Ordenado en la parte defensiva de Integas. Hicieron, ¿no? La actitud que cambiaron, ¿no? Y esta de Jiménez, ¿no? Que hablábamos de los minutos finales. Que mira, por la derecha es Icar, que mete el centro. Jiménez que domina y toca, hace lo correcto. Pero muy bien Villasanti también ahí, ¿no? Atento. Fue importante, ¿no? Y en esta jugada también de Chino, ves que no logra impactarla correctamente. Que fueron en realidad las más claras que se dieron en los últimos minutos. Con Chino Jiménez protagonista, ¿no? Porque tuvo las oportunidades pocas, pero Villasanti, una buena tarde.